Mira todo lo que hicimos estos días en la Casa Huerta. La Casa Huerta 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 Gracias por ver el video. 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 Un día, una tardecita, no aguantaba más y salí a cosechar repelente encima y demás y me encontré con unos morrones hermosos. Así que, con esos morroncitos decidí hacer una tortilla de papa medio a la española, medio un invento mío, pero les puedo asegurar que salió espectacular. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.